...justamente porque está Susana Rao allí, móvil que va a salir seguramente con mucha información y muchas cosas. Como es Susana, lógicamente, se encuentra en estos momentos en nuestra unidad móvil desde el supermercado Norte. Así es, supermercado Norte. Susana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Alejandro, buenas noches Darío, a la teleaudiencia. Buen viernes para todos, ya noche de viernes. Así es, así es. Ya estamos pronto al fin de semana. Sí. Y hace exactamente un mes que hicimos un móvil acá en este lugar, en Super Norte. Pasó tanto tiempo. Que abría sus puertas y estoy con la familia de Michoé, que hoy va a estar realizando un sorteo, Alejandro, te cuento. ¿Cómo te va Adrián? ¿Cómo andás? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Hola Alejandro, hola a todos los televidentes. Y bueno, sí, hoy festejando ya el mes de la apertura de nuestro minimercado, vamos a hacer unos sorteos de unas órdenes de compras, una de 3.000 y una de 2.000 y dos con descuentos del 15% y del 20%. ¡Qué lindo! ¿Cómo ha sido este mes de inauguración? Veo que está repleto de mercadería, que han incorporado muchas cosas. Sí, gracias a Dios, nos fue bien la respuesta de los vecinos y de gente conocida que brindó su apoyo. Y bueno, en el esmero de tener de todo un poco y de todo lo que nos piden todos los vecinos, vamos continuamente haciendo las incorporaciones de las cuales ellos nos piden día a día. Sí, sí, tal cual. Creo que una de las cosas que pidieron inmediatamente fue el tema de garrafas también, ¿no? Sí, sí, tal cual. ¿Algún conocido tuyo? Sí, también tenemos garrafas de 10 y de 15 kilos, que por ahí los fines de semana, cuando los otros repartos por ahí no trabajan, bueno, tenemos para solucionar el problema rápidamente. Para sacar de apuros. Claro, tal cual, tal cual. Eso es muy importante porque, bueno, sabemos que hay un montón de gente que vive en este loteo que es medianamente nuevo, Loma Hermosa, muchas familias jóvenes también y mucha gente que trabaja, ¿no? Sí, tal cual. Muchísima gente que se está incorporando día a día y crecimiento habitacional y mucha gente joven con niños a los cuales tienen sus necesidades también de parte de librería y algunas cositas para la escuela, así que también tratamos de solucionarle todos esos problemas. Bueno, y estamos con Juan Manuel. ¿Cómo te vas, Juan Manuel? Bien. El más chiquito de Supernorte. ¿Ayudás también acá? No. ¿No? Es sincero, es sincero, Alejandro. Qué cosa. Ahora vas a ayudar a sacar el cupón ganador. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, a ver, vamos a ir sacando para ver quiénes son los... quiénes son los felices... Ahí se saca el cuponcito, justamente, a ver quiénes son los ganadores, ¿no? Qué lindo, ¿no? Por ahí ganarse ese dinero, ¿no? A orden de compra por 30 mil pesos, a ver. Está muy bueno. Sí, tal cual, tal cual. A cualquiera le viene bien, Alejandro, mire. A ver. Bueno, a ver. A ver, Fernando... Fernando González. González. Fernando González. Bien, exactamente. Es un vecino de calle Cedi 1168. Perfecto. Cedi 1168. Sí, claro, sí. Esta es la paralela a la de nuestro minimercado, es calle José Eduardo Cedi. Bueno, así que ya se puede venir a comprar con... a ver, Fernando González, ¿eh? De aquí del barrio. Sí, es el feliz ganador de la orden de compra por 3 mil pesos. Por 3 mil pesos. Se viene bien para el fin de semana. Ah, no, espectacular, ¿no es cierto? Aparte, Alejandro, con la binoteca que tienen acá, te digo, ¿eh? Sí, sí, una cervecita, una cervecita, algo sencillito nomás y listo. Se la quiere ganar. Se la quiere ganar. A ver, vamos con el otro ganador. A ver. Muy bien. A ver. ¿Quién es? Es Lucila Baigel. Lucila Baigel, de calle... Sarmiento. Sarmiento. Bien. Mirá, de calle Sarmiento, se vinieron a alguien. Sí, sí, son una gente conocida que vienen siempre a comprar. Bueno, ¿cuántos se ganó? 2 mil pesos de orden de compra. 2 mil pesos de orden de compra. Qué lindo, salvó toda la comida. ¿Todo bien? No. Qué lindo. No, pues... Está negativo. Está negativo, Juan Manuel, dale. Qué ojazo, qué ojazo. A ver. Es la sinceridad de los chicos, mire que no sirvo como para un programa infantil. Es bravo, con los chicos no se juega. Vamos. Bueno, este es el descuento por un 20%. Es Mariela Jacob, de calle Zaragoza 1175, también de acá del barrio. De acá del barrio, bueno. Mariela Jacob. Sí. Muy bien. Y, a ver, señorita, ¿queda el último cupón? No. ¿No? Toda la onda, Lene. A ver, a ver, a ver, el último, y ya estamos. A ver. Le da vergüenza, Juan Manuel. Lo bató bien. A ver, a ver, lo batiste bien, bueno. Bueno. Es Joana Sosa, de calle Entre Ríos, al 466. Muy bien. Joana Sosa, de calle Entre Ríos, también. Es el descuento del 15% en su próxima compra. Muy bien. Perfecto. ¿Mucha gente los fines de semana, Adrián? Sí, muchos movimientos, gracias a Dios, fuera de horario. O sea, los sábados y domingos, es el mayor de los movimientos nuestros. Y, bueno. Bueno, algo importante que se viene para el día de mañana. El descuento, el 35% de descuento, que no todos los supermercados de barrio lo tienen, ¿no? No, nosotros estamos en una promoción de los almacenes de barrio, se llama de Banco Nación, que con tarjeta nativa o con BNA+, en la compra, hay un 35% de devolución por transacción. Muy interesante, hay muchos vecinos y gente que viene, aprovecha ese día o guarda a veces sus necesidades de compra, justamente para el sábado, porque es importantísimo el descuento. Y hay mucha gente que compra una vez a la semana, bueno, por cuestiones de trabajo y demás, y le queda cómodo el día sábado, puede venir de tarde, mañana no hay problema, ¿no? Claro, tal cual, vienen de tarde y abastecen, o sea, abastecen las necesidades básicas para toda la semana, y después, bueno, andan toda la semana buscando alguna cosita que siempre nos falta en la cena, pero sí, se nota que la gente se guarda para el día sábado. ¿Es que un 35% de descuento es importante? Sí, es muchísimo, hoy es muchísimo. ¿Puedo comprar por hasta 8.000 pesos que es la transacción o puedo comprar varias transacciones? No, está permitido en varias transacciones, es interesante, sí, se puede hacer dos tickets o tres tickets. Ah, bueno, así que podemos aprovechar, Alejandro, y podemos llevarnos algo para el fin de semana, porque también te cuento que en Supernorte, aparte de tener para la picada del fin de semana, también tienen algo de carne, ¿no? Tenemos algo de carne, no trabajamos con... Los semanas incorporamos algo de vacío, algo para la parrilla, hay carne molida, cortes de pollo, pechuga, patamuslo, de todo, alguna bondiola de cerdo, tenemos milanesas, todo fresquito, así que es lo que consumimos todos a diario. Y la importante vinoteca que ahora te va a mostrar Dafne, que también viene para el fin de semana, si obtenemos el 35% de descuento, ¿yo me puedo llevar algún licorcito y me hace el 35% de descuento? Pero, ¿cómo no? No hay ningún problema. Bueno, Alejandro, bueno, qué bueno que vaya creciendo la familia de Supernorte, digo, creciendo en el buen sentido, de que hoy, a un mes de inaugurar, venimos y vemos el supermercado con más productos, que esto da a las claras de que ustedes también se van reactivando, ¿no? Sí, por supuesto. Es mucho sacrificio de parte de todos, de mi señora, de mi suegro, de la chica que trabaja con nosotros, que es Micaela también, que pone todo lo mejor de ella siempre. Así que, bueno, el esfuerzo es de todos y para ir mejorando cada día y brindando un mejor servicio, que todos los días aprendemos algo nuevo. Muy bien, muy bien. Y abierto siempre. Eso es lo importante, fines de semana y feriado. Bueno, Alejandro, desde aquí es lo que ya dimos los felices ganadores y nos ponemos contentos que nuestro anunciante también vaya creciendo. Al mes de haber inaugurado, hoy ya podemos ver, mostrar el super ya repleto de cosas también y buscando siempre de brindar las soluciones a la gente del barrio, de aquí del barrio Lomarmosa y también a toda la gente de Crespo, porque mañana seguramente mucha gente va a aprovechar este 35% de descuento con la tarjeta nativa en crédito, débito o BNEA+. BNEA+, exactamente. Muy bien. Bien, Susana, la verdad, un gusto, un placer. Las felicitaciones también para él, por supuesto, y para vos, Susana, agradecerte muchísimo, porque también es un servicio que brinda Canal 6, ¿no? El hecho de que por ahí decir, bueno, está este lugar, se puede ir a comprar barato y lo atienden muy bien. Felicitaciones para ellos y gracias, Susana, que tengan buenas noches y buen fin de semana. Buenas noches para ustedes, buen fin de semana.